Bueno, ahora dijimos hermoso cierre y ahora una gran apertura porque suena la campana del ring. Exacto, suena la campana del ring y seguimos con libros porque tenemos este libro que se llama Round 12 que tiene que ver con la vida de, yo creo que el más grande boxeador que tuvo, o el más célebre que tuvo Uruguay. Por lo menos hay dos, eso lo podemos preguntar a nadie, vamos a hablar. Bueno, ahí va, es la prueba, es la lista. Disculpen, yo me meto así de atrevida porque tampoco soy muy sabionda. Sabionda en el tema. Pero bueno, este libro de Diego Moraes que es Round 12, que recoge la biografía, más bien novelada, de Alfredo Evangelista. Y bueno, lo vamos a recibir, es licenciado en letras por la Facultad de Humanidad y Ciencias de la Educación, de la UDELAR. Es investigador, comunicador, gestor cultural, ha ganado premios. Así que le damos un fuerte aplauso, no por los premios, sino por haber venido acá a Miramontevideo. Un aplauso de agradecimiento. Claro que sí, Diego, un placer tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero, ¿cómo surge ese interés por hacer algo que tenga que ver con la vida de Alfredo Evangelista? Mirá, yo conocía la anécdota desde niño, te diría. Sabía el titular de que había un boxeador uruguayo llamado Evangelista que había peleado contra Mohamed Ali, que era el gran campeón del momento, probablemente una de las personalidades más célebres de aquellos años, que le había ido muy bien, que había tenido una muy buena performance, pero honestamente nunca le había dado demasiado importancia a todo lo que, digamos, el contexto, todos los entretelones de esa pelea. Y de un tiempo a esta parte, yo creo que Evangelista estuvo hace unos años aquí de visita en Uruguay. Él estaba radicado en España, en Zaragoza, justamente, donde es Vallejo, que estábamos a la hora. Creo que él vino a recibir un homenaje, si mal no recuerdo, del de presidencia. Y bueno, ahí se me empezó a picar un poco la curiosidad por tratar de indagar un poco más en, no solamente en la carrera y la trayectoria deportiva, sino también en la historia de vida. Y bueno, me encontré de sorpresa con un caudal de información, una historia atrapante. Y dije, bueno, ¿por qué no? Curiosamente no se ha escrito hasta ahora nada, por lo menos a nivel de investigación, literario y demás, sobre su trayectoria. Y me parecía una, digamos, una anécdota lo suficientemente trascendente para la historia uruguaya como para intentar ponerle palabras. A su vez, ahora yo te preguntaba un poquito por fuera, pero tenés, con tus otros libros, siempre tenés como un punto, como lo real, por decirlo de un lado, pero a su vez hay algo a veces de esotérico, de místico, de magia. Está el figari con el mazón, tenés el bestiario de Salto Oriental, tenés, ¿cómo es? Voces anónimas. Voces anónimas, ponéle, ponéle, para tirar uno, ¿no? Pero, ¿esta historia también te cautivó desde ese lugar como mágico o místico del personaje? Sí, yo confieso que siempre sentí una gran admiración por los autores que pueden trabajar solamente con la imaginación, que trabajan 100% con la imaginación. En mi caso, yo trabajo de otra manera. A mí me gusta siempre tener una base en algún dato histórico, aunque más no sea una anécdota, y a partir de ahí sí poder desarrollar una investigación, un cuento, una novela, lo que fuere. Y en este caso, bueno, da la casualidad de que es una novela basada en un hecho real, pero si fuese una ficción sería una historia maravillosa también. Pero tiene que ver esto de lo imposible, lo que parecería a priori algo, una hazaña que sin pensar. Si uno lo pone en el contexto, un gurí de 22 años, él tenía 22 años cuando tuvo la oportunidad de tener esa pelea contra Muhammad Ali, siendo un boxeador desconocido en Estados Unidos. Él sí tenía una trayectoria bastante importante en España, donde él ya estaba radicado hace un montón de años. Pero bueno, poder tener frente a frente al gran campeón del momento, haberle aguantado los 15 rounds, que fue una cosa... Perdió por puntaje, ¿no? Perdió por puntaje. Nunca había tenido una pelea de más de 8 rounds. Es decir, muchas personas dudaban incluso de su capacidad física para terminar la pelea. Y bueno, todo lo que fue es el round 12, ¿no? Que bueno, está la pelea por ahí, el que tenga curiosidad la puede ver. Estuvo muy cerquita de dar el balcón. Mirá, ahí estamos mirando, justito ahí. Mirá, y a color yo la agarré en blanco y negro. ¿Has hablado con él? ¿Lo has podido entrevistar para el libro? Sí, sí. Cuando yo estaba en la etapa, digamos, de lanzamiento de la publicación, tuve una muy breve comunicación con él. No fue, digamos, un contacto periodístico. Sí, para el libro, digo, pero no para la etapa de investigación. En realidad, Alfredo es un tipo que ha dado una gran cantidad de entrevistas, reportajes, ha participado en documentales. Digamos, la información como para escribir el texto yo ya la tenía, pero sí me interesaba esa parte, si se quiere, un poco más cholula de la historieta, de, bueno, aprovechar, ya que había venido el lanzamiento de un libro que está básicamente inspirado en su trayectoria, poder hacer un contacto. Y la verdad, yo lo recuerdo como un momento muy lindo, un tipo muy sencillo, muy humilde, muy modesto y muy orgulloso también de lo que fue su trayectoria, de lo que fue puntualmente esa anécdota. O sea, que, bueno, ojalá todos en algún momento de nuestra vida tengamos una anécdota así, tan maravillosa para contar. Diego, me quedo pensando en que elegís dos puntos para contar la historia. Hay dos puntos, digo, porque está lo épico, pero a su vez toda la otra parte de él cuando cae preso y lo estás contando siempre como que vuelve a ese lugar de preso, pero va hacia la épica. ¿Eso fue pensado por algo en particular? Sí, en realidad la estructura de la novela, tal como tú lo decís, cuenta quizá los años más complicados de la vida de evangelista, que fueron los años en los que estuvo, bueno, en prisión, por, bueno, X motivo. Lean el libro. X motivo, lean el libro, se van a enterar. Y bueno, la historia básicamente se trata de una serie de flashbacks y de recuerdos que él hace a todo lo que tuvo que ver con su carrera, pero también con su historia de vida. Y eso era lo que me permitía jugar un poco con el contrapunto del personaje, ¿no? Claro. Personaje que estuvo tan cerca de tocar el cielo con las manos y que de pronto se encuentra en la antesala del infierno. Y bueno, cómo esa situación lo lleva a no solamente recordar lo que vivió, sino también hacer un ejercicio de autoconocimiento y de juicio respecto de lo que hizo, de lo que debió hacer, de los errores cometidos, de las cosas buenas también. Y bueno, un poco la novela se juega en esa bisagra, como tú bien decís. Por eso, dale. No, no, dale, porque... No, no, que también le queda porque hablamos de Round 2, estamos hablando desde hoy de la pelea, como Juan Mediví, entonces uno al principio capaz que llega al libro pensando que va a estar leyendo solo esa anécdota. Pero de qué... Porque el libro trata para mí de un montón de lo complicado que es vivir, básicamente, ¿no? Es que en realidad un poco por eso fue la decisión de hacer una ficción. Yo debo confesar que cuando me puse a escribir la historia, una de las grandes dudas que tenía al principio era cómo contaba esta historia. A mí me parece, me parecía en aquel momento y me parece ahora, que esta es una historia que se cuenta mucho mejor desde la ficción que desde la no ficción. Es una historia muy visual, muy cinematográfica y que justamente tiene esa capacidad de no solamente centrarse en una anécdota deportiva puntual o en una trayectoria deportiva, sino también tocar un montón de otros temas que son netamente literarios, ¿no? El tema de la resiliencia, de la dignidad de la derrota, de los aprendizajes de la vida, de la importancia de los afectos. Se construyó a partir de ahí, sí, fue totalmente adrede. Me parecía que justamente por esos ingredientes era que la historia se... Creo yo que se cuenta mucho mejor desde una novela. ¿Y qué partes de esta historia, digamos, que seguramente no conocías y que conociste cuando empezaste a investigar, te pegaron más o te impactaron o dijiste, está, esto tiene que ir? A mí me llamó mucho la atención, hay un montón de anécdotas muy interesantes, a mí me llamó mucho la atención los motivos por los cuales Muhammad Ali accede a darle la pelea evangelista, que es una cosa muy curiosa. El año antes de la pelea, en el 76, se estrenó la primera Rocky. Es increíble. Claro. Que es una historia que cuenta más o menos lo que terminó pasando en la vida real. Y es el gran campeón del momento que por un golpe de marketing decide darle una oportunidad a un perfecto desconocido. Y por esas cosas de la vida, ese desconocido casi le ganó. Estuvo a nada de ganarle. Eso generó en la cultura norteamericana un fenómeno que se conoció como la Rocky Manía, que empezó a replicarse en diferentes ámbitos, en muchos deportes, pero también en otras actividades. Se daba la oportunidad a un campeón, a un consagrado, de competir contra un desconocido, un don nadie. Cómo lo era Alfredo en aquel momento, en Estados Unidos. Le dieron la chance y estuvo a nada de dar el batacazo. Años después, él lo cuenta en algunas entrevistas, pudo conocer personalmente a Estalone, a Estalone en alguna pelea, ahí en los entretenores de un otro combate. Y bueno, él le contaba, Estalone decía, usted es el Rocky de la vida real, decía él. Eso es una anécdota bien interesante. Hoy cuando estaba leyendo el libro y utilizando las herramientas tecnológicas de poder estar viendo la pelea o buscar el momento del pesaje, y no podía evitar leerte la descripción hasta de lo que estaba pensando Evangelista en ese momento, y mirar y decir, che, seguro que está pasando eso. ¿Tú también acudiste a estar mirando y ponerte como en la piel de Evangelista para hablar? ¿O todo lo sacás de las entrevistas que él dio? No, no, no. Por suerte hay un montón de documentos audiovisuales de aquellos años, de todo lo que rodeó de la pelea. Está obviamente la filmación de la pelea completa. Hay una entrevista muy extensa que él dio a un periodista español muy conocido, Jesús Quintero, que falleció poquito tiempo antes del lanzamiento del libro. Nada, me hubiese gustado quizás también contactarlo con esa excusa. Está la conferencia de prensa previa a la pelea, que fue un episodio muy humorístico. Está contado ahí, lo llevan a una conferencia de prensa donde él no entendía nada de inglés, le ponen un traductor que traduce cualquier cosa. No, no, eso fue increíble. Y todos esos documentos en realidad están al alcance de la mano. Yo, por supuesto, que las entrevistas fueron un caudal importante de información, pero bueno, como la novela para construirse a veces necesita también algunas licencias poéticas, bueno, sí, por supuesto que hay una instancia de interpretación personal de lo que fueron todas esas anécdotas que están volcadas en el libro. ¿Por qué te parece interesante conocer la historia de la feo evangelista? A ver, primero porque es una historia muy poco usual. Yo estoy seguro que salimos a la calle y le preguntamos a la persona, ¿sabías que hay un uruguayo que peleó contra Muhammad Ali? Y probablemente muchas personas no lo sepan. Quizás las personas más vinculadas al ambiente del boxeo, que tengan alguna curiosidad histórica particular, sí lo sepan. Pero la gran mayoría de los uruguayos me parece que no la conocen. Y creo que es una historia, sobre todo si uno la pone en el contexto en que se produjo, en unos años muy difíciles para nuestro país, muy difíciles para él también personalmente, con unas enormes ventajas que él daba. Y haber tenido esos resultados y todo lo que vino después. Fue un tipo que ganó 10 o 12 veces el título de Europa, que pudo derrotar a los grandes campeones de España en su momento. Pero que bueno, como él no estuvo después de que se fue a vivir a España demasiados vínculos con el Uruguay, esa historia no se conoce. Creo que la oportunidad del libro es de acercarse a una historia, que es la verdad que es bastante poco usual en nuestro medio. Y bueno, si puede servir como una punta para generar la curiosidad y que las personas puedan investigar un poco más sobre eso, bienvenido. Genial. Es seren, Diego. Buenísimo. Yo, la verdad que me gustó. Me gustó muchísimo. Por eso, esta cosa, hoy le decía, llegué a los cámaras y viste que contaba la historia todo el tiempo. Como que adquirís conocimientos nuevos. Así que, nada, súper recomendado. En todas las librerías, ¿no? En todas las librerías. Si en alguna está agotado por alguna razón, se encarga, pero tiene distribución nacional, no hay problema. Genial. Round 12, entonces, de Diego Moraes. Muchas gracias. No, gracias a todos. Un gusto. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.